Y su trabajo ha sido reconocido con premios nacionales e internacionales. Demora bienvenida a Freddy Morfick y compartirá con nosotros esta clase magistral. Muchas gracias. Buenos días a todos. José, buenos días. Les agradezco mucho a Canon Caneya por esta invitación. Y estoy muy emocionado. Quiero contarles que en el 2006 yo gané el primer lugar en un concurso como este de Linguat y me dio una luz de tener cierta madera para poder tallar un futuro en la fotografía. Así que decidí estudiar fotografía y la oficial de migración de la Embajada de España me dijo al final de otorgarme mi visa de estudiante que el diploma que me había otorgado Linguat había sido determinante. No tenemos idea hasta dónde va a llegar este tipo de concursos. Yo motivo a las entidades de gobierno a seguirlo realizando. Los directivos de Linguat no sabrán hasta dónde llegó este concurso. Yo regreso y este año cumplimos cinco años de la fundación de la Escuela de Fotografía AF. Este año graduamos a 150 estudiantes de un curso anual de fotografía y una certificación fotográfica internacional. Otro logro que podemos compartir con mucho orgullo es que Canon está patrocinando y apoyando a la Escuela de Fotografía AF. Hemos expuesto en UNIS Rosas Botrán el año pasado. Hemos expuesto en el Centro de Formación Española en Antigua, en México y en Cuba. Y esto es solo el inicio. Un aplauso a los organizadores que no saben hasta dónde va a llegar este tipo de concursos que motivan el arte, que motivan la fotografía. Y yo muy contento de colaborar y compartir con ustedes el día de hoy. Así que me dijeron que tenía un... Esto es una cosa muy sencilla porque al recibir el mensaje de Jorge Muralles de Canea que me dijo, puedes compartir un taller en 15 minutos, yo me quedé un poco asustado. Pero una de las lecciones que les enseñamos a nuestros alumnos es no solo reconocer las limitaciones sino aprender a utilizarlas. Porque aunque tenemos muchas limitaciones, la forma de utilizar son impresionantes. Así que voy a utilizar mi limitación de los 15 minutos para poder compartir con ustedes este concepto. ¿Por qué estudiar fotografía si existe YouTube y TikTok? Bueno, ahora le puse TikTok porque antes era YouTube. Y es una pregunta que nos hacen los estudiantes cuando están preguntando por el curso anual de fotografía. Y quiero empezar con el mismo significado de la palabra fotografía. Está compuesta de fotos y grafos en griego. Fotos es luz y no hay de otra. Y grafos y tiene varias aseveraciones. Una de ellas es dibujo, diseño, pero también escritura. Y constantemente nosotros le damos muchísima importancia al tema de fotos, al tema de la luz. Y es ahí donde se presenta un mar de opciones. De marcas, de equipo, de ópticas, de cámaras, de reflectores, de muchísimas opciones. Y YouTube ha sido una herramienta muy importante para dar a conocer todo este tipo de materiales. Cómo funcionan los equipos y cómo funcionan las cámaras. Incluso nosotros en la escuela de fotografía hemos usado YouTube porque llegan estudiantes con cámaras que no son tan comerciales. Y tratamos de buscar dónde están las funciones de su propia cámara. Y lo más fácil es meterse en YouTube y preguntar dónde está. Entonces, YouTube es una herramienta muy importante para poder conocer este tipo de herramientas. No le hablo de herramientas, sino de instrumentos. La cámara es un instrumento de precisión. Pero si estuviéramos hablando de escritura, ninguno de nosotros nos detendríamos a valorar con qué pluma escribió Miguel Ángel Las Curias. O con qué lápiz se utilizó. Por supuesto, es muy importante. Pero muchas veces nos enfocamos solamente en el tema de la luz. Y ahí es donde tenemos infinidad de opciones para poder utilizar. Desde cámaras ultramodernas, como las mirrorless que vende Canon, o cámaras antiguas con un rollo. Y podemos utilizar infinidad de opciones. Este es un quote de Ansel Adams. Dice que no hay nada peor que una imagen nítida de un concepto difuso. Y nosotros lo definimos como la caligrafía de la imagen. ¿Qué significa la caligrafía de la imagen? Cuando nosotros vemos una imagen, tiene diferentes características. Está nítida, muy bien enfocada, buen color, mucha precisión. Y eso le llamamos a nosotros la caligrafía de la imagen. La caligrafía en la escritura es si está bien hecha la A, si tiene sus terminaciones, sus colochos, depende del tipo de letra que se utilice. Si están los trazos bien hechos. Y tienen una función. El poder graficar una letra o un fonema que nos va a ayudar a entender una palabra. Y esa es la parte de la caligrafía de la imagen. Pero no solamente necesitamos la caligrafía, sino también necesitamos la creatividad. Y una de las cosas que nosotros aprendimos es que la fotografía es también una forma de ver. Y es una obligación de ver, porque cuando yo hago una fotografía o presento un trabajo como esto, los autores nos están obligando a ver desde su perspectiva y desde su mirada. Nos sorprende muchísimo porque no somos capaces por nosotros mismos de tener acceso a ese tipo de imágenes si no es a través de la acción del artista. Y Steve Jobs dice, cuando se pregunta a las personas creativas cómo hicieron algo, se sienten un poco culpables. En realidad no lo hicieron, simplemente lo vieron. Y esa capacidad de ver y esa capacidad de transmitir mensajes a través de un instrumento sofisticado y tecnológico como una cámara digital es lo que nosotros proponemos en Escuela de Fotografía F. Hablando de la caligrafía, esta es la letra del señor Jorge Luis Borges, un escritor muy, muy reconocido argentino. Pero lo hermoso y lo más maravilloso de Jorge Luis Borges no es su tipo de letra, sino su creatividad, sino la forma de unir un verbo y un sustantivo que nunca se habían unido. En la forma de transmitir emociones, en la forma de transmitir un mensaje, en la forma de comunicarse. Y ahí no quiero dejar afuera el tema de la caligrafía porque es importante que la técnica, todos vemos como una técnica espectacular las fotos ganadoras de hoy, pero también la creatividad, el factor humano de la fotografía, no consiste solamente en el instrumento, sino también consiste en la capacidad creadora. ¿Cuánto tarda un niño en leer y escribir? De cinco años de edad aprenderá a trazar y identificar las letras, con seis años escribir y leer sílabas y palabras sencillas, con siete años escribir cualquier texto, más o menos entre dos o tres años para poder aprender a escribir un niño. Imagínese cuánto nosotros necesitamos para poder aprender a escribir imágenes. Necesitamos también tener un tiempo de alguien que nos dé una tutoría, un seguimiento, alguien que haya pasado por ese camino antes que nosotros. Y pareciera que el tema de la fotografía que puedo estudiar en YouTube, para poder aprender fotografía, se queda limitado al área técnica, se queda limitado al área de la caligrafía. Pero más allá de la caligrafía, la fotografía es mucho más completa. Entonces, si un niño necesita de dos a tres años para poder aprender a leer y escribir, nosotros necesitamos también un tiempo para poder leer y escribir imágenes. Aprender a leer y escribir es un proceso que requiere diferentes habilidades de lenguaje. Pero aprender a leer y escribir imágenes es un proceso que requiere diferentes habilidades de lenguaje visual. Y ahí es donde necesitamos a alguien preparado, a alguien que tiene conocimientos, que tiene experiencia, que nos guíe y que nos lleve a lograr ese cometido. Un niño necesita un tutor para guiarle a entender los conceptos, hacer ejercicios para desarrollar sus destrezas y compartir con compañeros de clase. Una de las lecciones más grandes que aprendí cuando fui a estudiar fotografía no vino de mis maestros. Fue de uno de los alumnos, compañero mío. Él se dio cuenta de que yo tenía mucho conocimiento en el área de cámaras y en el área de tecnología, que es lo que normalmente yo tenía acceso. Y me invita y me pide el favor que lo acompañe a comprar su cámara. Llevábamos ya un mes de curso y no tenía ni cámara. Yo estaba sorprendido. Pero le digo, con mucho gusto yo te acompaño. Por supuesto fue Cano, ¿verdad? No es porque me patrocine, pero fue Cano la que escogimos. Y al final del curso va siendo un proyecto y un trabajo que me dejó sorprendido. Este jovencito no sabía usar una cámara después de dos meses de tener el curso porque no tenía una cámara. Y va siendo un proyecto que nos ganó a todos los compañeros de clase. Porque no era el conocimiento técnico lo que él tenía avanzado, sino un conocimiento visual del que yo y los demás carecíamos. Entonces la fotografía se construye a partir del uso del instrumento y de la tecnología, pero también desde una educación visual. Les presento a Daniela, muy chiquita la traje, pero para que no le diera vergüenza aparecer en una presentación. Daniela es arquitecta, una jovencita muy investigadora. La semana pasada estuvimos en Antigua haciendo un recorrido para un reportaje que tenemos que presentar para un maestro internacional. Y ella me confesaba un poco de vergüenza de que había empezado con la fotografía a través de canales de YouTube. Y ella es muy investigadora y a través de los canales de YouTube empezó sus primeros conocimientos de la cámara. Pero se dio cuenta que tenía cierta limitación. Se dio cuenta que los mismos mensajes, los mismos conceptos se repetían constantemente. Y investigó quién da cursos de fotografía en Guatemala. Al ver nuestro pensum, que duraba 10 meses, dijo, si yo quiero aprender fotografía, tengo que estudiarla en serio. Hoy viene el segundo año de estudios de fotografía, está cursando la certificación fotográfica profesional. Y este año coordina la exposición que tendremos junto con la Municipalidad de Guatemala en Galería Portal. Pasó de primer año de no conocer nada de fotografía a exponer en el centro de formación de la Antigua Guatemala. Y ahora ser directora y curadora de una exposición de los alumnos de fotografía. Así que durante este proceso, ella me confiesa de que lo que he aprendido con los compañeros, con las actividades, es invaluable. Cinco ventajas. Vas a poder profundizar en los conceptos visuales. Algo que no te da YouTube. Vas a tener constante evaluación de tus proyectos. Y retroalimentación de tu trabajo. ¿Cómo va tu crecimiento? Compartir con personas que tienen la misma pasión que tú. Y esto es lo más importante. Desarrollar tu estilo personal. Así que los ganadores que tenemos hoy, no solamente tienen una caligrafía perfecta, sino también un concepto que los hace diferenciar de los demás. Los felicito a los ganadores. Y así como yo una vez fui ganador de un concurso y hoy por hoy estamos multiplicando esa bendición, yo los invito a seguir adelante, a no pararse donde están, a continuar estudiando la fotografía y a continuar contribuyendo para el desarrollo del arte. Muchísimas gracias. Aplausos